El emperador reinaba desde su trono dorado en el corazón. Pero su reinado no era un mero símbolo de poder y autoridad, sino una maldición que había llevado a la galaxia al borde de la aniquilación, como una forma de hacerle pagar por el daño que ha ocasionado durante miles de años y especialmente en los últimos milenios, a pesar de sus grandes esfuerzos como también sacrificios que tuvo que lograr para obtener el puesto como el líder totalitario y a la vez al máximo en toda la historia de la humanidad. Aquello fue un recordatorio de lo que fue una vez como mortal, por todo lo ha ocasionado con el fin de obtener ese objetivo que siempre ha soñado desde siempre y fue, dirigir la humanidad en todo y esto indicaba que para que la humanidad prospere de una vez por todas, es tomar control de toda la galaxia, una vasta galaxia repleta de muchas razas que tiene el mismo objetivo en tener bajo su control, la galaxia que habitan cada uno. El Trono Dorado La historia del imperio hasta la fecha, ha dejado su rastro como también un daño significativo para cada uno que no solo pertenecían al imperio, sino de otra raza al saber el colapso que se había desencadenado por todo lo que había explotado hace más de 10 milenios atrás, por lo que para mantener su vida eterna y nutrir la Astronomicon, el emperador requería un suministro constante de almas psíquicas. Miles de psíquicos eran llevados ante el trono cada día, donde sus vidas eran drenadas y sus almas consumidas. El eco de sus lamentos y susurros llenaba la sala del trono, creando una cacofonía de tormento que solo el emperador podía soportar, el emperador sabiendo que solamente la humanidad es dependiente de él y que el emperador vela por la humanidad, ya que él, desde lo más profundo de su ser, sabe que es el único que proveer la esperanza para su amada humanidad, pero esto no es aquello que el emperador pensaba, mucho menos creía, ya que al ver su vision al futuro, es donde llegaría su tormento, su condena y especialmente su desolación por todo lo que ha causado a cada uno y cada acontecimiento histórico, donde muchos cayeron bajo el poder destructivo del emperador en tiempos de antaño y que el emperador se consagraba como el líder supremo de toda la humanidad, pero que fue incluso demasiado para él, ya que el emperador tenía otro objetivo en mente desde siempre y es que ningún humano no deberá ni mucho menos adorar a deidades, ya que el emperador sabe que esto es algo que la humanidad buscaría en otro camino, no mucho menos en saber sobre la existencia de los dioses del caos, ya que eso generaría más poder a sus más grandes némesis de toda la vida, el emperador sin saber de los resultados, se convirtió en aquello que nunca quiso ser por nada, ni mucho menos que lo vieran como uno. Un dios. Durante milenios, el emperador había sacrificado su humanidad, convirtiéndose en una entidad divina, pero también en una cárcel viviente para su propio ser. A medida que el tiempo pasaba, su mente se llenaba de las voces y los susurros de aquellos cuyas almas se habían consumido para mantenerlo con vida. Las visiones del futuro, la lucha interminable contra las fuerzas del caos y la pérdida de sus hijos primarcas habían convertido su existencia en una pesadilla sin fin, el emperador sabía el gran daño que está provocando aquellos líderes que se hacen llamar los señores de terra, porque ha visto más allá de la compresión humana las huellas de destrucción, hambre, desesperación, sufrimiento, etc. Pero lo que lo dejaría en un tormento total es ver que lo que nunca quiso ni tampoco desear ser uno y todo que lo causó uno de sus hijos, el primar calorgar de los portadores de la palabra, doctrinando a los demás en creer en el emperador como un dios, más que un dios, como el suyo que siempre veneraran, adorarán y darán tributo siempre con el fin de guiarse en su deidad, pero que el emperador desaprobaba aquello y que para el emperador, las emociones negativas y sentimientos corruptos son inexistentes en él, pero algo tan simple pero potente como la tristeza, el enojo, pero especialmente, el odio, le han hecho pensar en durante milenios, viendo que el imperio, lo ven como un dios, que se ha hecho un culto así a la persona, como lo es el emperador y peor cosa que visualizar como aquellos que se hacen llamar los elegidos, y guerreros del emperador hacen cosas inimaginables, infames, y oscuras, pero que lo hace explotar en su interminable ira, usar su nombre para aquellos individuos que lo usan como forma de saber el destino a aquellos para ser purgados finalmente, escuchar que todo será por su nombre, dado por esos individuos que se corrompen por el poder, por la codicia, por la envidia, entre mucho más, todos aquellos usando su nombre como excusa y cortina de humo para hacer sus actos maquiavélicos, mientras que él, no puede hacer nada, estando muy moribundo en su forma física, más que estar todo el tiempo en encargarse que el caos no se manifestara de otra manera, menos en hacer un cataclismo a causa de la telaraña, junto a proveerles a su aliados con su gran luz, y poder divino en atravesar el ojo del terror, y así mantener en orden, en línea de manera que se mantenga su planeta, la gran santa terra, pero que para él, el emperador es enfrentarse a su más grande reto, más que reto, un castigo adobiante y ocuparse de todo, incluso en las circunstancias que había quedado, tiene que luchar con el fin de que el imperio permanezca en pie contra cualquiera amenaza alienígena, especialmente del caos, sin embargo. La soledad era otro precio que pagaba el emperador. A medida que sus hijos primarcas se volvían contra él, la traición y la desconfianza se habían vuelto comunes en su imperio. Y mientras el caos se extendía por la galaxia, el emperador estaba atrapado en su trono dorado, incapaz de caminar entre su pueblo o liderar en persona, ver cómo se degrada su propio hogar, ver cómo el imperio se corrompe, si no es el caos, son ellos mismos, más al saber de sus errores, ver que perdió al paso del tiempo sus seres queridos, que perdió a aquella mujer que siempre le ha acompañado en todo momento, pero que se fue para siempre y no recapacitar de lo que ha causado, de que si no hubiera reaccionado a tiempo contra su hijo favorito, el imperio estuviera en cenizas y el caos reinaría por siempre, pero que tomó aquella drástica decisión contra su hijo favorito, que le costó el puesto de donde está actualmente y que así, dejando sellar por esos pensamientos que nunca había creído tener, pero que se habían hecho presente en su terciavo hijo, el líder de todo Macrae y Ultramar, pero que no se dio cuenta que ahora sus hijos son los que pagan el precio, los que paga su padre, por no tomar decisiones a tiempo y que siempre le ha acompañado durante mucho tiempo en su puesto en el trono dorado, el dolor, el dolor emocional desde lo más profundo de su existencia, perder, al que fue una vez en vida, su acompañante, su mano derecha, pero fue más que eso. Su mejor amigo, quien lo dio todo con el fin de proteger su amada humanidad para así avanzar contra cualquier amenaza existente e inexistente, solo a sentir sus atormentados pensamientos que lo han dejado en paz, la eternidad era el precio final de su poder. Atrapado en su trono, el emperador era testigo del paso de los milenios sin poder hacer nada por cambiar el rumbo de la galaxia. Sus sueños de un imperio unido se habían desvanecido en un abismo de violencia y herejía, en la penumbra de la noche, se decía que se podían escuchar sus suspiros y lamentos. Sus palabras eran ahogadas por los susurros de las almas sacrificadas, pero algunos afirmaban que hablaban de su deseo de morir, de liberarse del trono dorado y descansar en paz, pero que sabía perfectamente que esto significaría el fin de la humanidad que se conoce, todo, conectado al de cualquiera forma significativa y espiritual, su relación de amor y odio por la humanidad, y que si uno estuviera en su puesto como el emperador de la humanidad, en creer supuestamente es tenerlo todo, tener poder definitivo, absoluto, ser el gran líder de una raza muy poderosa, ser el más temido, el más respetado y una figura divina entre todo, pero sin saber el alto precio, que incluso ese precio estaba fuera de los límites del mismo emperador, el precio de ser el emperador de la humanidad era la inmortalidad atormentada, la soledad eterna y el peso de la responsabilidad infinita. A medida que el imperio se desmoronaba a su alrededor, el emperador se aferraba a su trono dorado, consciente de que su sufrimiento era el único ancla que evitaba que la galaxia se sumiera por completo en el caos y así, en las sombras del palacio imperial, el emperador de la humanidad continuaba su agonía eterna, condenado a pagar un precio impagable por la supervivencia de su imperio moribundo. Su figura espectral y los susurros de las almas sacrificadas en el aire formaban parte de las pesadillas de aquellos que se aventuraban demasiado cerca de su presencia, recordándoles que incluso el ser más poderoso de la galaxia no estaba exento de la oscuridad y el tormento, ya incluso el mismo emperador tenía sus demonios internos, que los recuerdos de un profundo y oscuro pasado lo tormentaban más que nunca, junto a los recuerdos de las personas que estuvieron a su lado siempre, incluso de lo que ha hecho con el fin de obtener lo que quiere y en sus interés, las guerras, los conflictos, los eventos históricos, todo lo que había hecho el emperador para dar un paso más por delante, pero más bien, un pasado para conocer su verdadero infierno y saber el gran daño que el mismo ocasionó hacia su propia humanidad y que la humanidad sea sumido en aquello que siempre desaprobó por completo, pero que tenía que aceptar ese castigo por lo que había hecho y que algo que le dejo en claro es que de seguro es un buen visto en ver la decadencia de la humanidad al paso del tiempo y que esto, en como pueda surgir y dar reacción, pueda hacer que la humanidad llegue a un punto muy alto de corrupción que provocara y causara el fin de todo, haciendo que el mismo emperador se corrompiera y se alcanzar allá de todo, para dar luz al fin de todo. Un recordatorio de los horrores que acechan a quienes ansían el poder supremo. Y así demostrando el precio de ser el emperador.